Porque esta es España, esta es la España que nosotros reivindicamos, con todo el respeto al resto de sentimientos que pueda haber sobre qué significa ser español o española. A mí me encanta ver banderas de España aquí, porque nosotros también somos España. Nosotros reivindicamos la España abierta, la España tolerante, la España amante de la paz, de la justicia social, la España feminista, la España ecologista. Y efectivamente por eso no va a haber ni Trump, ni Milley, ni Bolsonaro, ni el holandés Bilder, ni Feijó, ni Abascal. Va a haber cuatro años de gobierno progresista, de avances sociales, de convivencia y de estabilidad institucional en España. A una derecha y a una ultraderecha que claman ante la movilización para que España se defienda ante un riesgo que no existe, que no es tal, porque España no se va a romper. A todos ellos y a todas ellas les digo que con esta decisión trascendente de la democracia española, como es la aprobación de una ley de amnistía, se van a ver beneficiados hasta incluso aquellos que se movilizan en contra de esta decisión, porque van a vivir en un país más cohesionado, con más convivencia y más unido que nunca. Y al respecto quiero hacer una reflexión, porque condenar los viles atentados terroristas de una banda terrorista como jamás y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza no es una cuestión de partidos políticos ni de ideología, es una cuestión de humanidad.